La llamada ordeña de los tanques de gas doméstico es una problemática común en la entidad, que las autoridades correspondientes no hacen nada por impedir este robo hormiga a los consumidores. Debido a esta situación, los tabasqueños manifestaron su queja a Grupo Presente Multimedios, ya que las unidades repartidoras de las empresas gaseras que operan en el estado entregan tanques con kilos incompletos. Aseguraron que debido a esta situación, un tanque les dura menos tiempo, por ello han optado por acudir hasta las plantas a llenar de manera directa sus cilindros para evitar este tipo de robos. Al respecto, el señor Fidencio Córdoba Pérez dijo que ya está cansado que le vendan tanques ordeñados. Mire, me veo obligado a venir a la planta de gas porque he comprado varios tanques allá en mi domicilio, en la casa de ustedes, y los he pesado, tengo balanza, y el de 30 kilos me le ha faltado 13 kilos. Hablo al que se lo compro, porque le pido el número de teléfono y ya me lo viene a cambiar, y ya me lo cambia, como sabe que lo peso, ya me da uno completo. O sea, ellos lo reñan en camino, no aquí, de aquí salen llenos, pero ellos allí en camino tienen conector, les ponen el conector, un vacío, le empasan la mitad, y ya se lo venden al usuario así. Así también la señora Elsie Almeida expresó que las unidades repartidoras de las gaseras entregan cilindros dañados que pueden poner en riesgo a su familia. No nos gustan los cambios de tanque de gas, porque ellos cuando, bueno, cuando andan por las rutas, luego te dan un tanque que tiene fuga o está maltratado, y el de nosotros pues lo cuidamos bastante, porque ahora sí que cuestan bastante como para hacer el cambio, por eso venimos hasta acá a buscar el gas. Con imágenes de David López, informó para Grupo Presente Multimedios, Dulce Chávez. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.